...celebrando a la Virgen de Guadalupe, los piratas de Tony Bain en vivo, y todo totalmente gratis. PANIA 97 ¡Ánimo señores! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Y el famoso! ¡Sigue, rique, pa! ¡Sigue, rique, pa! ¡Esa noche! ¡Para la tía Chacala! Todos los cuellos negros Comanán de ellos Chuparecio Y mi chula de chula Mi hermosa Odalis ¡Dale, chamaco! ¡Y que me ha canchado! ¡Baila, baila! ¡Baila! Fa, 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 gra... 95 Impresionante, más ruedas Loco por Bebe Caballeros Grechi Magnificos de la cumbia Votó a los armazes por él ¡Viene! ¡Empresionante! ¡Para las torres que vengan! ¡Digo, Pablo, Rosco! ¡Jovemán! ¡A los ojos a los humanos! ¡Que yo les contaba! ¡Para las torres a los amarrías! ¡Para las torres a los amarrías! ¡Para las torres a los amarrías! ¡Miquita mirada! ¡Miquita mirada! ¡No te quiero reconocer! ¡Miquita mirada! ¡No te quiero reconocer! ¡Miquita mirada! ¡Miquita mirada! ¡Estoy muerto en vida! ¡Mi corazón te levanta! ¡Esta noche! ¡Los malos recuerdos para mi todo! ¡Pero pequeño Mateo! ¡Siempre con la pala! ¡Loco me deja de... ¡Dime dónde está! ¡Sava! ¡Liana les die, Jolies! ¡Qué están buscando, para poder de conquistar! ¡Luceritos, gran familia mexicana! ¡Nin2 malos siempre con la pala! ¡Miquita mirada! ¡Miquita mirada! ¡Dime dónde está! ¡Qué qué! ¡Qué, qué! ¡Esta noche! ¡Para las torres a los espac pozikapas! ¡Las 10 o de mayo! ¡HuyRA! ¡Dime dónde está! ¡Dime dónde está! ¡Se Victorian 206! ¡Sie Department見てicher! ¡Que estará buscando, para poder de conquistar! Para el chano de señoras todos los niños de abajo. Chino, la quinta bendita. Para el 97. Para Poli Poli. Y el curso 55. La fachita, la fachita. Y la organización posible de Nueva York. Para el texto de la Corri. El gatito de Ignacia Rosas. San Francisco, Totim y Guacán. Como siempre, pero siempre. Suavecito, que retumbre. San Andrés Cholula. Fania, 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 Fania. Fania, 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 Fania. Impresionante. Y el famoso Shikirikipa. Shikirikipa. Esto es la Fania. Y que me cae yo. Fania. Impresionante Omar Roblas. Fania. No te escucho nada. Sabroso. Fania. Esa noche. Fania. Fania. Vale el famosísimo Colorado. Desde Cuba libre. El fiojo y el fiojote. Toda la canción. Fania. 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 Al tocar tus manos, tu sueño despertar, de tus labios rojos, salí en la mirada, tampoco me robabas, de aporte de un ropazo, y dita mi alma. Estoy muerto en mi labio, para siempre llevarte, cuento de mi todo borrano, me cautivaste, yo me cautivaste, yo comí. Dime dónde estás, que te ando buscando, de conquistar, con dónde estás, que eres una persona que romperos del día de hoy. Dime dónde estás, que te ando buscando, para poderte comprar, con qué tal, con dónde estás, que te ando buscando, para poderte comprar, con qué tal, con dónde estás. La banda es el nombre El barrio de San Marco Siempre falla Para La banda de Choluna Que nos ha robado La organización Y dice Dios conmigo, yo conmigo Por delante, yo después Los niños consentidos Hasta el cielo Me ganaré lechubis al pequeño Irving Que Dios no tenga su santa gloria Y que tenga cuatro en esta noche El impresionante Sonidofania 95